A dos años de ausencia, el joven futbolista reaparece en la vida de la princesa. En un momento que ha captado la atención de los medios europeos, el joven futbolista del Barcelona, Gabi, se ha vuelto a encontrar con la heredera al trono español, la princesa Leonor, durante la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona, FPDGI, en Lloret de Mar. Esta no es la primera vez que los dos jóvenes protagonistas se cruzan en un evento público. Hace dos años, en noviembre de 2022, Gabi tuvo la oportunidad de regalarle su camiseta al rey Felipe después del partido inaugural de España en el Mundial de Catar, donde la Roja goleó 7 a 0 a Costa Rica. La prensa europea, especialmente la francesa, se ha mostrado fascinada por el supuesto vínculo amoroso entre Gabi y la princesa Leonor, aunque hasta el momento no se ha confirmado ninguna relación entre ellos más allá de una amistad. En esta ocasión, el encuentro se produjo durante la ceremonia de entrega de los premios de la FPDGI, cuya presidenta de honor es la propia princesa de Asturias. Durante el evento, la ex nadadora Ona Carboney compartió su testimonio de superación a lo largo de su trayectoria deportiva. Si bien Gabi y la princesa Leonor no protagonizaron ningún momento destacado juntos durante la ceremonia, su presencia en el mismo evento ha vuelto a alimentar los rumores y la especulación en torno a una posible relación entre ambos. Esta no es la primera vez que Gabi participa en un evento organizado por la Fundación Princesa de Girona. En 2023, el joven futbolista sevillano fue uno de los invitados a la gala de entrega de los premios de la FPDGI, donde tuvo la oportunidad de interactuar con la princesa Leonor y otros miembros de la familia real española. ¡Gracias! ¡Gracias!